Bienvenidos a este curso de Español Online que se titula Español Comercial. Me llamo Rajiv Saxena y soy catedrático en el Centro de Estudios Hispanicos, Portugueses, Italianos y Latinamericanos en la prestigiosa Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. Hello, welcome to the Spanish online course titled Business Spanish. I'm Rajiv Saxena and I'm a professor in the Center of Spanish, Portuguese, Italian and Latin American Studies in the Jawaharlal Nehru University, New Delhi. In this module which is entitled Journalistic Texts, we are going to have a look at the journalistic texts, the categorization of the journalistic texts, some samples of the journalistic texts and then we will conclude this module by having a quick review of the vocabulary that we have learnt and which are the points to be highlighted when we have finished with this module and we will conclude with the same. So, let us start with this important section which is called the Textos de Periodicos. Which are the objectives of this module? We would like to offer you an insight into the characteristics of the journalistic texts regarding business Spanish. The second objective would be to help you to understand the various uses and methods of writing journalistic texts in the areas of business Spanish. And to also give you specific sets and examples of journalistic texts, of how they are being used these days and what is the vocabulary that is related to it. So, let us start with the module itself. We will learn the nuances of the journalistic texts regarding business communication. We will learn about how journalistic texts are written in Spanish as these texts are an integral part of business texts. We will go through various samples and examples of the journalistic texts. First, let us start with the categorization of journalistic texts. How are these texts categorized? You can see it in the e-text and also in this PPT which is coming along with this video. That they are informative or of opinion. News plus informative report or article plus column plus editorial or critique. As we know that journalistic texts are not the same. This categorization helps us to understand their main focus according to their theme. We often find the former type on the first page of any newspaper and the latter type in the editorial pages of a newspaper of the traditional print newspaper. Now, let us look at some samples of journalistic texts so that you can know how these are drafted. News, this category of just the news with the information and opinion combined into it. This sample is the following. La Policía de Londres busca a un español de 13 años con problemas de corazón. Lourdes Gómez, Londres. El título es La Policía de Londres busca a un español de 13 años con problemas de corazón. Por Lourdes Gómez, Londres. La madre de Daniel Peña Sánchez ha hecho un llamamiento al público que haya visto o establecido contacto con su pequeño de 13 años en paradero desconocido en Londres desde la mañana del martes 11 de agosto. Scotland Yard accionó a su vez la alarma en esta operación de alta prioridad en busca del adolescente español que sufre una dolencia cardiovascular. Estoy destrozada. Mi niño está enfermo y le puede dar un ataque de corazón. No tiene dinero, ni comida, ni el teléfono móvil, explica Claudia Sánchez. El chaval salió corriendo del hospital King's College en el barrio de Camberwell en el sur de Londres tras acudir con su madre a una revolución. Le dijeron que tenía que ingresar esa semana y se asustó. Dijo que no quería volver al hospital y se fue corriendo. Tiene miedo a los médicos pero le han detectado un bloqueo en las arterias y ha de estar bajo supervisión, recuerda Claudia en conversación telefónica. Daniel se escondió dentro de un condenador del parque de Chris Bingley próximo al hospital y se dirigió dos horas después hacia la zona comercial de Camberwell. Son los únicos movimientos registrados por las cámaras de seguridad del entorno, según confirmó la policía de Londres el jueves por la tarde. No tiene amigos, ni nadie a quien puede pedir ayuda. Es horrible, es este frío y la lluvia que no para. Solo lleva una cazadora fina de cuero negro sobre una camiseta blanca de mangas cortas, vaqueros y zapatillas negras. Nike, dice su compundida madre. Daniel y su hermana pequeña nacieron en Londres, aunque han vivido muchos años en Almería y después en Madrid. Este mismo Augusto se mudaron a Londres porque, como señala Claudia, se les estaba olvidando el inglés. El pequeño no controla el barrio de Camberwell, aunque conoce el trayecto desde su casa a la zona de Catford al hospital, que ha realizado en varias ocasiones. Nos preocupa que alguien le esté reteniendo o que se haya escondido en algún sitio del que no puede salir o es difícil encontrar. Daniel es listo e inteligente. Teníamos planteado un viaje a París y al saber que no podría ir porque le habían admitido en el hospital, desapareció, señala Claudia Sánchez. El detective Mick Dempster, de la comisaria de New West Ham, en el suroeste de Londres, urgió al público con información que se pongan en contacto cuanto antes. What are the new words that we've learned from this news article? Are. El paradero, whereabouts. La cazadora, jacket. Compungida, sorrowful, depressed. La comisaria, police station. A de estar, this expression of haber, plus de, plus verbo infinito, is used to express necessity. Informative report, which is the other section that we're going to be dealing with when we're talking about periodistic or journalistic text. Informative report is a kind of text which is informative in category, where you just get the news without any interpretation. So let us have a look at the sample of an informative report. Los productores critican a Telemadrid por el reportaje sobre el adoctrinamiento de las series. El título es Los productores critican a Telemadrid por el reportaje sobre el adoctrinamiento de las series. El presidente de las productoras asociadas de Televisión de España, Pate, José Manuel Lorenzo, ha mostrado el enfadado de su sector por el reportaje que ha admitido Telemadrid en su espacio informativo Zoom, en el que denuncia el adoctrinamiento político de algunas series españolas. No me extraña la polvariedad que ha levantado este reportaje, porque es un error grafal y una barbaridad. Nunca había oído algo tan estúpido sobre las series españolas. Estoy perplejo, declaró el presidente de Pate. En el reportaje, titulado El impacto de las series, se incluye, por ejemplo, una secuencia de la serie con el culo de al aire, de Antena 3, en el que se le ve un profesor que dice que el tema del día hoy son los recortes de educación. Este episodio explica la locultura fue emitido el 8 de mayo, un día antes de la huelga contra la reforma educativa del Ministerio Verde. También aparece otra escena de Siete Vidas en el que el personaje que interpreta Blanca Portillo afirma, yo soy el profesor de toda la vida, con decirte que voté al Munia. De la república de la una se le ve un personaje que se engorriese de porvenir, de una familia muy humilde y sé que lo es lo que tener vos. Eso es lo que debe y va a cambiar la república. Repito. También aparece otra escena de Siete Vidas en el que el personaje que interpreta Blanco Portillo afirma, yo soy del PSOE de toda la vida, con decirte que voté al Munia. De la república de la una se ve un personaje que se engorriese de provenir, de una familia muy humilde. Y sé lo que es no tener vos. Eso es lo que debe y va a cambiar la república. Let us have a look at the new words that we have learnt in this periodistic or journalistic text. Emitir, to emit, to broadcast. Levantar, pareda, to cause a dust-up. El afán, effort, seal. La cadena, television network. Porvenir, to come from. Ajenas, far. Catedrático, dean, chairperson, senior professor. Let us go on to the third category actually, which is the section C, which is talking about an opinion piece. Un artículo de opinión. This kind of text or article conveys the interpretation of the author in relation to a given or a specific news article. So, an opinion piece expresses the opinion or the interpretation of the author in relation to a specific news article. Let us have a look at an example. ¿Dónde está el gobierno y las mujeres notables? El aliazgo de los cadáveres de las jóvenes asesinadas en Cuenca, quemadas y enterradas en Calviva, mientras el principal sospechoso permanece huido y la muerte de una mujer en Casteldefels, Barcelona, a menos de su ex pareja en plena calle, han vuelto a situar la violencia machista en el primer plano. Pasando mañana, muchos hombres seguirán negando la relación entre el machismo ancestral que se obvió en España y la violencia criminal en la que denegra. Y muchas mujeres continuarán viéndose incapaces de denunciar a sus agresores. Porque yo no quiero que mi marido vaya a la cárcel, cuando en realidad es por miedo. Dos de cada diez víctimas retiran la denuncia. Según el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General de Poder Judicial. El miedo. Siempre el miedo. Ya sea a su marido, a perder a los hijos, a verse en la calle sin un duro o a la reacción de su entorno social. La responsabilidad penal de un asesinato atañe solo a quien lo comete, obviamente. Pero la violencia machista responde a unos esquemas sistemáticos que exceden la fatalidad o la traslucencia de un crimen como el de Cuenca. ¿Soliara él? Deben de ser estos los efectos de post-machismo del que hace tanto tiempo nos lleva preveniendo Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género. El post-machismo. Una de las últimas trampas que la cultura patriarcal ha puesto en práctica. Una corriente que acata la desigualdad incorporándola como un marco normal o aceptable. Los elementos que definen al post-machista, según Lorente, son la neutralidad, el cientifiquismo, el interés común, el argumento de beneficio económico para quien defiende la igualdad, la idea de imposición y adoctrinamiento como parte de una ideología excluyente, y el ataque personal y descrédito de quienes se posicionaron en contra del post-machismo. Quizá por esa razón, en esa España incívica nos hemos acostumbrado al espanto que supone asumir que hay tantos hombres en cuya cesera habita la idea de dominar a la mujer hasta el punto de arrebatarle su vida, por eso y posiblemente porque no se ponen los paliativos adecuados. El drama de la violencia del género es tan grave, tan profundo y con tantas ramificaciones sociales, pedagógicas y legislativas, policiales y judiciales que causa sonrojo que el gobierno siga sin abordarlo como un asunto de Estado. El drama de la violencia del género es tan grave, tan profundo y con tantas ramificaciones sociales, pedagógicas, legislativas, policiales y judiciales que causa sonrojo que el gobierno siga sin abordarlo como un asunto de Estado. El tutorial reciente de El Mundo recordamos que erradicar la violencia machista exige reforzar los juzgados especializados. El machismo se acaba con más educación, pero los crímenes de género no tienen más respuesta que la dotación de medios y la especialización de todos los ámbitos implicados, especialmente el judicial, que fue quien tuvo el acierto de impulsar la ley de igualdad y la primera norma de violencia de género, cometió el error injustificable de eliminar el Ministerio de Igualdad e incluir en su programa de ajustes una causa de la que había hecho bandera. Trasladar de la esfera privada a la pública de la consideración ciudadana de la gravedad que significa golpear y matar a su pareja es parte de la tarea, desarrollada desde que en 2004 se aprobó la Ley Integral de Violencia de Género. La labor en este departamento resulta voluntariosa, pero insuficiente, porque la violencia de género hace más de cuatro años que dejó de ser una prioridad política. Esto explica, por ejemplo, que ningún ministro reaccione públicamente cuando ocurre una tragedia como la reciente en Murania, Pontevedra, o que ningún representante de primer nivel de ejecutivo plazará hasta este municipio cuando el presunto parricida de sus dos hijos menores fue detenido. Mujeres que luchan contra la pesadilla del maltratado desde los barrios y las asociaciones. Mujeres que han decidido dar a la cara pese a la ausencia de recursos. Mujeres que añaden su esfuerzo voluntario allí donde un gobierno ha recortado en casas de acogida o viviendas tuteladas. Mujeres a veces en formación, pero aitas de conciencia. Mujeres que carecen de la posición de fuerza que se ostentan ministras, políticas, periodísticas, jueces, abogadas, médicas, artistas, científicas y hasta reinas. Huelga decir que siempre es imposible extirpar el machismo y el post-machismo entre los hombres mientras no consigamos extirpar el machismo entre las mujeres. Por eso el silencio de tantas de ellas incapaces de aprovechar el privilegio de su influencia resulta hondo y desesperado. Seguimos esperando su reacción y la del gobierno también. Aliasgo, discovery, find. La trampa, trap. Arrebatar la vida de alguien, to take somebody's life. Erradicar, to eradicate. Extirpar, to remove, eradicate. Unduro, money, not even a single penny in the context of the text. Raminificaciones, repercussions. Fallecidas, dead. Amenasa, threats. Carecen, lack. So, we have seen in this module how the journalistic texts are written, what are the characteristics of them, and how do we make the most impact of our journalistic texts. Así que, por favor, que impriman a sus textos y que lo lean, que lo traduzcan también. Y, por supuesto, que hagan la interpretación cuando yo estoy diciendo el texto en voz alta. De esta manera se puede mejorar la traducción y la interpretación a la vez, que es el objetivo principal de estos módulos y de verdad de este paper en su totalidad. Muchas gracias por su atención.